Casi todo gamer ha jugado a la Liga de las Leyendas en algún momento de su carrera videojueguil, y creo que todos tenemos la misma opinión sobre el juego. Es una pedazo de mierda, y no porque el gameplay sea malo en sí. De hecho yo diría que es muy bueno, ya que año tras año el juego ha ido añadiendo mucho contenido, desde pequeños cambios en el mapa, como por ejemplo estas dos terracitas de aquí, Zero Joe con esta mierda, hasta campeones nuevos que hacen que el meta cambie completamente. O sea, puedes elegir entre 140 campeones, y cada uno de ellos con sus mecánicas. De esta forma los jugadores no sienten ese estancamiento a la hora de jugar. El estancamiento viene más tarde. No sé si sabes a lo que me estoy refiriendo. Aunque sí que es verdad que estos últimos años se les ha ido un poquito de las manos añadiendo nuevos campeones, porque este último grupito que salió, digamos, que no tiene mucho sentido la verdad. Pero bueno, ignorando estos campeones podemos decir que a pesar de ser un juego viejo, este ha sabido mantenerse fresco y atraer a gente nueva año tras año. En conclusión, el problema del lolito es la comunidad. Esta llega a ser tan frustrante que suele ser la razón de muchos para dejar esta shit y dedicarse a, yo que sé, cultivar sus buenas chirivillas en el Stardew o hacerse una granja de hierro bien perrona en el Minecraft. La atracción principal del lol es la clasificatoria solo duo. En esta obtendrás un rango que califica tu nivel en el juego y, como el nombre indica, solo podrás jugar con un compañero. Ahí es donde llegan los problemas. En esta modalidad, que como ya digo, es la más jugada, te verás obligado a jugar como mínimo con tres personas completamente aleatorias. Y al haber tanto troll y tóxico en el juego, la probabilidad de que te jodan la partida es demasiado alta. Diría que en un 90% de las partidas como mínimo te comes un flameito en el chat. Y esa mierda es lo más light. Encontrarás a personas que te darán órdenes, como por ejemplo que les ganquees antes del minuto 5 o se irán a FK. A decarris o supports que mueren y echan la culpa al otro y, por ende, dejan de jugar juntos tirando la partida a la mierda. Ey, pero no te preocupes porque tras toda esa mierda hay un rayito de esperanza. Hay una forma con la cual todos somos capaces de divertirnos jugando a este juego. Estas son las flex, o clasificatoria flexible. Y no me digas que no. ¿Cuántas veces has estado todo tirado en tu sillita gaming, viendo tremendo vídeo de peña haciendo piscinas y casas de barro, y te ha llegado una notificación al Discord de tu querido pana diciendo ¿Sale flex o qué? Y tú, que llevas meses sin jugar al LOL, no puedes rechazar la oferta. Las flex son divertidas, porque las puedes jugar en premada de 5, evitando trolls en tu equipo. Que eso no evitará que alguna vez se te cuela algún compadre que vaya un poquito fumón y ya sabes cómo termina la historia. Ah, y obviamente también puedes obtener un rango. Si no, ¿qué gracia tiene esto? Esto no es un juego. Riot es consciente de que flex es la modalidad con más potencial del juego. Y tiene pensada alguna que otra estrategia para impulsarla. Y que esta deje de tomarse a risa. Hoy en día a nadie le importa el rango en flex. Si eres diamante en esta, pero eres oro en solo dúo, a ojos del resto del mundo solo serás eso. Un orito más. Para evitar esto, Riot está pensando en eliminar la cola solo dúo y poner una en solitaria. De esta forma empujarán a las personas que no quieren jugar solas a jugar flex sí o sí, y tomarse esta algo más en serio. Pero Matthews, si juego flex pero la juego con solo un compañero, voy a seguir teniendo la misma probabilidad de encontrarme a los trolls. Sí, tienes razón, pero tendrás la oportunidad de jugar de 5 al menos, que algo es algo. Y pues hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, las flex son el futuro del LOL y todo eso. Dale a like, suscríbete y... ¿Pero cómo me voy a negar a semejante petición? Primera partida. Entro al lobby con mis compas de toda la vida. Esta gente y yo hemos vivido muchísimas aventuras. De hecho, somos como hermanos y... ¿Y quién coño es este? Este se ha colado. No, en serio. No sé quién coño es, pero no pasa nada. Después de esta partida, este man y yo seremos como hermanos. No he empezado la partida y ya podemos sentir el compañerismo. Observa cómo creamos estrategias únicas. Lo que pensaba hacer si jugaba a sword. Pensaba pasar para arriba, darte la ventaja y decirme, mejorame el item a mí. Mira qué tremenda compu llevamos. Aplicando el viejo truco de Kais a medio. Empieza la partidita. Nos esperábamos el típico invade. O sea que les esperamos y les hacemos un buen country invade. Nos llevamos dos kills. La ventaja es nuestra. La línea con Kais es muy tranquila. Esta bicha solo tiene que farmear y pillar dos ítems para estompear duro. O sea que evitaré las peleas y jugaré tranquilo sin forzar absolutamente nada. Altísimo VM por parte de mi compagelido. Un acto bastante feo por su parte. Pero no más feo que fallar la pompa de esa manera con Nami. Un par de kills por aquí con quiteito fresco a la W de sed. Una esquivación épica por acá. Un poquito de bug que nunca viene mal. No en serio. Qué coño acaba de pasar. Y listo. Parece ser que hemos ganado. Por culpa de ese bug sus tervers colapsaron e hicieron su render al minuto 15. Facilita la flex. La siguiente partida empezó bastante fresca. Nos llevamos la first blood y unas cuantas kills más. Aunque después troguamos un poquito y Fidel se llevó una triple. Todo parecía ir bien. Era una partida nivelada. Ningún equipo tenía una gran ventaja. Pero de repente... Mi dama decidió gankearme telefónicamente a la una de la mañana. Es lo que hay. Me distraje y me matan uno pa' uno. Lo que hay gente. El amor es lo primero. Es que... ¿Qué más puedo hacer? La regla número uno en este juego es respetar al enemigo cuando es gankeado por la novia. O sea, eso es de toda la vida. Así que decidimos darle un escarmiento a Irelia con semejante baiteito. Aunque seguí prestando más atención al móvil que al game y morí de nuevo. Gente, es la que hay. Nah, pero es que aunque estuviera jugando Focus, dime que el daño de Irelia es justo. Mira hasta aquí. Me da con una Q y luego me mata a básicos. Sin tener que aplicar ningún combo ni nada. Eso no es justo. Nah, pero no pasa nada gente. Ahora ha llegado mi momento. Caes a P al obtener estos dos objetos puede mejorar lo W y el damage que hace es totalmente injusto. Dime tú qué chance tenía Senna para esquivar esto. Semejante bombazo. Un poco close, pero conseguimos hacernos la teamfight. La partida parecía controlada. Y digo parecía porque acto seguido pillo una racha de tres muertes. La partida era inganable. La composición de nuestro equipo era una tremenda mierda. Tan mierda que no pudimos terminar el game ni haciéndonos el Elder Dragon. Obviamente acabamos perdiendo. Mierda, tío. Después de la chapa que os he pegado, dejando las flakes por las nubes y ahora pierdo una. O sea, no puedo dejar el vídeo así. Es que ni de coña. Vamos a jugar una más, una. Venga, una más. Esta partida la jugamos en un grupo de tres personas y dos chorbos aleatorios. O sea, esta mierda es muy arriesgada. Mira, no llevamos ni dos minutos de partida y nuestra de carry ya ha muerto. Y como con una muerte no era suficiente, el chorbo procede a morir una vez más. Tremendo capullo. Yo en cambio iba bien en la línea. Estaba partiéndole la cara al Mundo claramente. Pero vino un fidel con botas Predator y el tío era tan majo que me ayudó a volver a base. Mundo también era muy amable. Decidió quedarse en línea a dos de vida y regalarme una kill. Este flash de aquí es pura táctica. O sea, que mejor quédate calladito, platita. Poca broma gente, atentos a este pedazo de control de oleadas. Técnica desconocida por muchos nubis. Utilizando este truco mantengo los minions donde yo quiero. Forzando al Mundo a alejarse de la torre y de esta forma partirle la cara. No quería hacer spoilers, peñita, pero... Estáis presenciando al próximo top laner de COI. Atentos porque ahora vais a presenciar una de las jugadas más tristes que he visto en mucho tiempo. Si te fijas verás que he recibido el daño de la Q de Mundo, pero aún así no me ha parado el recall. Esto son cosas de Riot. Pobrecillo, me ha dado pena. Voy a acabar con su sufrimiento. Había estompeado que lo flipase la top lane, pero nuestra kalista no tenía muchas ganas de ganar al parecer. Mira, les pega y no les quita absolutamente nada de vida. Parece que los cura y todo. No parábamos de perder las fights. La partida se estaba torciendo. He de admitir mis errores. Aquí fue muy mala por mi parte, haciendo focus al support. Pero bueno, lo compenso trapeando al Mundo y llevándome un shutdown de 500 bien chido. Otro shutdown más por aquí, este de 900. Es que volvemos a la partida y todo, gente. O no, no vuelvo a la partida porque parece que vamos a perder. La verdad que Kalista nos ha hecho bastante contra carro. O no, no, gente, gente, gente. Esperad, esperad. Voy a meter un TP aquí abajo a ver si termino antes que ellos. Venga, 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 va. Venga, tira esas torres. Fiora, venga, coño, métele. Venga, coño, revienta al Nexo, joder. Let's go, gente. Easy win. Bien, pues así sí que puedo finalizar el vídeo. Yo creo que ha quedado muy claro que las flex son lo mejor del LOL. Dale a like y suscríbete. No seas rata. No seas rata.